La asociación Viva Coim volvió ayer a reunir a la ciudadanía en torno a un debate en el que el tema elegido fueron las elecciones generales del 20 de diciembre. Para la asociación Viva Coim la asistencia de los ciudadanos a este tipo de charlas es de gran importancia, pues tienen la oportunidad de plantear de forma directa a los representantes políticos las cuestiones que más les preocupan y crear un foro de debate. Una ocasión que nosotros procuramos tener en cada momento importante en la ciudadanía en Coim, aunque en este caso es a nivel nacional, pero creemos que es importante que los ciudadanos de Coim tengan cercanos a ellos un debate con todos los candidatos, no con todos los candidatos en este caso, pero sí con personas que son candidatos a diputados por cada uno de los partidos para confrontar las diferentes opciones que tienen y que lo más importante es que los que estén aquí en el público, los ciudadanos que están en el público, pueden dirigirse a ellos y hacerles las preguntas y las objeciones que crean conveniente. Para debatir sobre los programas electorales de las fuerzas que concurren a estos comicios, la charla contó con la participación de los partidos que acuden a las elecciones generales con representación municipal. Sobre todo en este debate es darle voz a los sin voz del medio rural que tan necesitados estamos de paro, de pobreza y sin infraestructura y sobre todo luchar por estas zonas tan deprimidas económicamente. Es muy importante, más allá de un debate que podamos reñirnos entre los diferentes componentes de los partidos políticos, es la oportunidad que se le da al público de preguntar y de debatir con ellos cara a cara las propuestas que llevamos. Yo creo que casi todos los televidentes saben más o menos ya lo que es el programa de Ciudadanos, algunas cosas que han salido hace unos días, ya el programa definitivo, y lo que sí es cierto es que lo que hace falta es un cambio en este país, es un cambio sensato para abordar el futuro de nuestros hijos y nuestros nietos con mucho mejor que lo que realmente se está visualizando que se va a abordar. Decir que es lo que queremos, que es lo que buscamos, que es lo que queremos que se haga y para lo cual pedimos obviamente la confianza de los coineños y de las coinas para que podamos hacerlo en Madrid y llevar su boa hasta la capital y el Parlamento, obviamente. Que sea un debate a seis, obviamente, porque nos estamos encontrando con debates a cinco, debates a cuatro, en lo cual la fuerza con representación parlamentaria se queda aún fuera y nos vemos con la imposibilidad de hacer llegar a los ciudadanos a través de los medios nuestro mensaje, con lo cual se nos censura de forma clara y directa y esto es un debate que realmente sí tiene una representación de la fuerza con grupos parlamentarios y también de aquellas fuerzas emergentes que también van a tener su voz en el próximo hemiciclo. Queremos defender nuestro proyecto, un proyecto que creemos en él, lo forma un conjunto de hombres y mujeres muy comprometido y un proyecto de ilusión, un proyecto de cambio, un proyecto de un país nuevo que es lo que queremos nosotros. El programa es muy extenso, vamos a intentar al menos coger las partes importantes o el sentir del programa, no se puede, el programa nuestro de Unidad Popular Izquierda Unida son casi 400 folios, vamos a intentar sacar lo importante, lo esencial, lo que queremos realmente, cuál va a ser nuestra intención de cara al país, a COIN, a Málaga y a todos los sitios. Nuestra línea de actuación es afrontar los tres problemas más importantes que tiene nuestro país en este momento. Nuestro país tiene una crisis económica y de empleo que supone lo más importante, la mayor preocupación de los ciudadanos. Nuestro país tiene una crisis de confianza en las instituciones democráticas que es muy seria porque si los ciudadanos no confían en sus instituciones pues la democracia no funciona y nuestro país tiene una crisis territorial porque tenemos un problema de que una parte de nuestro país plantea una secesión, plantea una ruptura de España y esos son los tres graves problemas que tiene nuestro país y son los problemas para los que los socialistas queremos dar una respuesta que tiene que ver con nuestra forma de trabajar de siempre que es a través del diálogo, a través del acuerdo y a través de la preocupación por los problemas de la gente buscando soluciones concretas. Nosotros nos presentamos a estas elecciones generales pidiéndole a la gente que confíe en nosotros y nos presentamos con un, yo creo que un magnífico aval. Han sido cuatro años muy difíciles, cuatro años en los que hemos tenido que hacer muchos sacrificios pero cuatro años donde estamos viendo que los sacrificios merecen la pena y torcer la salida de la crisis por experimentos o por fórmulas que yo creo que no están a la altura de las circunstancias pues yo creo que no es el momento y hay que seguir apostando por el presidente Rajoy que es quien ha tomado las medidas que han permitido que hoy estemos hablando del mejor dato de empleo del mes de noviembre en la serie histórica que estemos hablando de que ya estamos en saldo positivo de creación de empleo durante la legislatura estamos hablando de que la prima de riesgo que cuando nosotros llegamos al gobierno estaba en 700 puntos y estoy por debajo de 100 y yo creo que eso al fin y al cabo va llegando a la gente va llegando a las personas y las personas pues van notando que los esfuerzos tienen sentido si merecen la pena y yo creo que hoy día le estamos demostrando que merecen la pena.